Mi amor entero es de mi novio a Popotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Popotitos no es un primor Pero bailar queda pavor A mi Popotitos yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotitos no es un primor Pero bailar queda pavor A mi Popotitos yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte y aparece volar A mi su universo nunca va a llegar Con Popotitos me voy a casar Y allí en adelante la voy a alimentar Popotitos no es un primor Pero bailar queda pavor A mi Popotitos yo le di mi amor No es un primor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.